Muy buenas a todos, aquí daispetiti, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO, a un nuevo vídeo de evoluciones tops, en este caso con temática un poquito de Halloween, bastante de Halloween la verdad y sobre todo también de la copa de Halloween, pero también traigo muchos registros que he dado guardados desde hace muchísimo tiempo, así que vamos a darle ya muy rápidamente a esas evoluciones que traigo muchas y quiero que me dé tiempo. La primera, este Crustle de aquí que es muy bueno para la Liga Super y lo vamos a usar muy pronto en otro directo más de la copa de Halloween, no evoluciono el Shiny porque es malísimo, malísimo, malísimo de Yuves el Shiny, pero bueno, tenemos uno muy bueno de ranking, así que está genial. Por aquí tenemos ya el primer registro para la Pokédex que se va a venir, vale, con este Petilin 93 Yuves, 14, 14, 14, gastamos una piedra solar y sí, llevaba guardando este registro un montón de tiempo, vale, llevaba guardando este registro un montón de tiempo. Y se van a ver, como os digo, muchísimos registros que llevaba guardados desde hace mucho tiempo porque ya sabéis que a mí me gusta traeros, cuando traigo un vídeo de evoluciones, me gusta traer muchas evoluciones que he guardado con cariño para un vídeo especial de evoluciones. Todos los vídeos del canal de evoluciones me gusta que sean especiales y este no va a ser una excepción. Por aquí tenemos el Lilligan que es precioso este Pokémon, es muy muy bonito, o sea, muy muy bonito, de verdad, fijaros ahí, me recuerda a Velosom, pero creo que este me gusta más que Velosom, no sé qué decís vosotros, ponedme en los comentarios, pero me parece muy muy bonito estéticamente el Pokémon. Vamos con una Mega, en este caso, vamos a Hundum, tengo por aquí el 100%, vale, tenemos por aquí Hundum 100% y todavía no he registrado el Mega Hundum, como veis que me pide 200, así que vamos a decirle que sí, va a subir a los 3.800 y sí, ahora en los vídeos de evoluciones también pueden caer Mega Evoluciones, sobre todo si en este caso es un registro para la Pokédex de las Megas, ahí está la que me faltaba, vale, la única que me faltaba, y aquí tenemos el Mega Hundum que también es espectacular, lo bonito que es, mirad los colmillos de abajo, los colmillos de abajo, bueno, es que es increíble todo, la espalda, todo, todo es increíble del Mega Hundum, es increíble, es muy 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 bonito, y ahí lo tenemos, 3.800 de poder de combate, menuda bestia, menuda bestia, como os digo, lo tengo 100%, así que genial, subido al máximo, una auténtica máquina, ese Mega Hundum. Vamos a la siguiente evolución, que también debería ser registro para la Pokédex, el guión decente para la Liga Super, aunque no creo que sea muy bueno este Pokémon en la Liga Super, aunque a mí me sorprendieron, a mí me ganaron usando uno de estos en la Liga Super, en el Go Battle, y me pareció muy interesante, muy off meta, y muy chulo, muy guapo, la verdad, es la única persona, solo me han sacado una vez, y os digo que me ganaron, estuvo muy divertido, no recuerdo ahora mismo qué movimientos llevaba, y con qué equipo sobre todo lo llevaba, pero súper bien, de verdad, me encantó el Behiem, súper súper bien. Vale, aquí lo tenemos, otro registro más para la Pokédex, madre mía, la cantidad de registros que traigo en este vídeo es de locos, ahí está con el Confusión, Pokémon tipo Psíquico, y también está chulo, mirad ahí el triple color que lleva en el puño, está muy chulo, está muy chulo, está muy chulo, está muy chulo. Vale, ¿qué más os traigo preparados? Uh, otro que ya ha guardado mucho tiempo, otro que ya ha guardado mucho tiempo, tengo 2.93, así que da un poquito igual, sinceramente, creo que este por ser un poquito más alto, pero Ruflet, Braviary, también lo tenía guardado sin registrar desde hace mucho tiempo, ¿vale? Tengo muy pocos caramelos, pero no he tenido que gastar raros, así que está genial, la verdad, al final he conseguido suficientes para el registro a base de Go Battle, poco a poco te los van dando en recompensas, y al final lo hemos conseguido, así que aquí se viene otro pedazo de evolución más, y otro registrazo más que tenía guardado, y tenía muchísimas ganas de hacer. Aquí está el Braviary, otro Pokémon bestial, y un Pokémon que ya veremos si puede llegar a hacer algo en la Copa Volador, no demasiado, y es una lástima, sobre todo que se pasa de poder de combate, ahí está el problema, se pasa de poder de combate, pero ojo, la Liga Ultra podría, podría ser interesante. Alago Acero, Onda Ignea, por aquí lo tenemos, muy bonito estéticamente, y ¿algún día sacaron el Shiny de este Pokémon? Algún día, ¿no? Pero tarde o temprano, yo creo que tarde, está guay, me encanta hacer estos registros todos juntos, eh, me encanta hacer todos los registros juntitos. ¿Qué más nos traes, David? Pues otro registro más, porque esto va de registros, esto va de registros, ¿vale? Por aquí os traigo a Cotone, otro Pokémon que junto con, creo que fue el Sigwaddle, ¿vale? También lo vamos a registrar en este vídeo, y este sí que es muy bueno en la Liga Super, ¿vale? Este sí que es un muy buen Pokémon en la Liga Super, se usa bastante con el Encanto, con el lado Hada, pega muchísimo, y un Pokémon a considerar, ¿vale? Un Pokémon muy bueno a considerar, ¿vale? Este Whimsicott, por aquí lo tenemos, ahí está, Whimsicott, y ahí está el registro, el Apokedex, otro más, llevamos tres, creo, ¿no? Tres o cuatro. Bueno, contando la Mega, creo que ya van cuatro registros, va con hoja afilada también, tampoco le puedes usar por el lado, y además, fijaros que el segundo cargado es muy barato, ¿vale? 10.000 de polvo estelar, es un Pokémon que lo que más cuesta, eso sí, subirlo a 1.500, que tarda un pelín en subir, ¿vale? Pero bueno, me costaría 70.000, y 10.000 de segundo, 80.000, tampoco es tanto, tampoco es tanto para tener uno en la Liga Super para usar. Siguiente Pokémon, por aquí lo tengo guardado, mira, hablando del Rey de Roma, Siwaddle, ahí está, os traigo los que tengo más antiguos hasta los más nuevos guardados, ¿vale? O sea, el más antiguo que tendría era ese Crastell y ese Petit Lille, y poco a poco vamos avanzando hasta ir al más nuevo, ¿vale? El Siwaddle va con Idavid, con la E, ¿vale? Y aquí lo tenemos, otro que no he registrado, ni la segunda, ni la tercera, o sea, se van a venir un montón de registros, otro que también está decente para la Liga Super, y vamos primero con la segunda evolución, y después ya hacemos la última, ese Silvani, no me acuerdo el nombre, creo que sí, lo vi en el anime de Pokémon, de los últimos capítulos que he visto, fue justamente el capítulo en el que As llevaba su Siwaddle, diría, y se encontraba a la evolución y le hacía una hoja nueva, es muy bonito ese capítulo del anime. Vale, por aquí tenemos la segunda, pero evidentemente la mejor, la mejor es la tercera, así que vamos a darle aquí, evolucionar, sip, y venga, otro registro más, el sexto, creo, registro en la Pokédex en este vídeo, de locos, ¿eh? De locos la cantidad de reglas, y además no paramos, ¿eh? Si os fijáis, evolución tras evolución sin parar, porque todavía me quedan unos cuantos más por hacer, como la mitad, me quedan como la mitad todavía, ¿eh? O sea, de locos. Aquí está, aquí está, qué bonito, muy bajito, muy pequeño de poder de combate, pero bueno, ya lo subiremos, fijaros que por el lado bicho está bien, picadura, viento plata, y tiene buenos ataques, se puede grosar, aunque sobre todo el hoja afilada de básico, como atacante de hoja afilada también está bastante bien. Diría que sube más o menos rápido, a 1.500, no es muy caro, ahí está, vale, 48.000, no es muy caro, no es muy difícil subirlo a 1.500, ¿vale? Bastante asequible, así que una buena opción como atacante de planta con hoja afilada, si no tenéis otras opciones. Vamos con uno que seguro que os hace mucha ilusión a muchos, y es que tengo por aquí Dayno, que sí, Dayno también lo tenía guardado desde hace bastante tiempo para evolucionar, ¿vale? Y ya me apetece. La segunda evolución sí que la había hecho, pero el Hydreigon diría, si no me falla la memoria, ahora lo veremos después de esta evolución, que no lo tengo, ¿vale? La segunda sí, es más, la segunda creo que la conseguí directamente salvaje, ahora no estoy seguro, pero no sé si la conseguí incluso salvaje directamente porque sale, ¿vale? O sea, te puede salir esta evolución directamente salvaje, aunque es muy raro. Y ahí está, efectivamente la tercera todavía no la tengo registrada y ya va tocando, ya va tocando, hace mucho que salió. Tenemos hasta el Shiny, así que venga, le damos al Hydreigon. Es 93 Yuves, es bastante bueno, con todos estos eventos en los que podíamos conseguir el Dayno Shiny, ¿vale? Con muchas, muchas comitas. Al final me salió uno bueno de Yuves del Go Battle, creo, o de una de esas investigaciones especiales que nos pusieron el evento de dragón, no lo recuerdo, pero sé que conseguí el 93 y aquí está registrazo en mayúsculas de Hydreigon, ¿vale? Drago Aliento, Pulso Hombrío, muy buen Pokémon también y está increíble. Me gustaría tenerlo en Shiny, no lo vamos a negar, pero se sigue viendo brutal, ¿eh? Se sigue viendo espectacular, mirad ahí las alas. ¡Wow! Está tremendo, está tremendo, qué ganas tenía de este registro. Vale, ¿qué más nos traes, David? ¿Todavía hay cosas buenas? Bueno, aquí tenemos una cosa que es más para PvP, ¿vale? Que es este Toxicroak, que es un Pokémon interesante en la Copa Halloween, ¿vale? En la que estamos ahora mismo. Entonces, me apetece hacer este Toxicroak, es muy, muy, muy bueno de ranking en la Liga Super y el otro que tengo es muy, muy, muy malo. Lo malo es que sería hacerme otro y es gastar bastante en el segundo cargado, sobre todo. Subirlo a 1.500 es barato, pero el segundo cargado son 50.000 que duelen un poquito. Pero bueno, yo creo que probablemente lo haré porque es muy bueno de ranking. Vamos al siguiente, este pues ya es más reciente, ya nos tocan más recientes, ¿vale? Voy a registrar uno para la Liga Super, no el 98 y Uves. El 98, pues sí, eso, cuando queramos usarlo en la Liga Ultra, pero les pasa que hay que chetarlo al máximo, sale un pelín caro. Pero este Pokémon es de lo mejor, de lo mejor que hay en la Copa Halloween, chicos. Es increíble lo bien que va, ¿vale? Así que por aquí tenemos el registrado, el registrazo también de Mandibuz. Y este lo voy a hacer, lo vamos a hacer en directo, lo vamos a preparar y lo vamos a usar en el próximo directo de la Copa Halloween, este Mandibuz, ¿vale? Fijaros, tajo aéreo, pulso hombrío, también tiene el arido, tiene muy buenos movimientos. Y ahí lo tenemos, este pajarraco, esta urraca, que what, what lo que va a destrozar, ¿eh? A no ser que nos pille uno con ataque de roca o eléctrico, si no pasa eso, destroza. Vale, ¿qué más me queda? Me quedan dos más. Uno que lo traigo porque me apetece, ¿vale? Porque ya lo habíamos registrado, pero es tan bonito que me apetece evolucionarlo en el vídeo para que lo volváis a ver, que es Bonita Galar. O sea, es el Pokémon más bonito, yo creo que hay ahora mismo en el juego Bonita Galar. O sea, es precioso y rápidas los dos, ¿vale? Son muy, muy bonitos y este me salió bueno para PvP, para la Liga Super. Así que quiero evolucionarlo ya, tenerlo ya y ya lo prepararemos cuando lo podamos usar, ¿vale? Fijaros que es psíquicoada, o sea, realmente lo podríamos usar en la Copa Halloween, ¿eh? Podría estar interesante, no creo que sea de lo mejor, pero solo por los, no sé, por sacarlo, podría estar guapo. Aquí es que es que está, mira, qué bonito, es que no me digáis que este no es el Pokémon más bonito que hay ahora mismo. O sea, es imposible decirme que este no es el Pokémon más bonito que hay ahora mismo. Vamos a la última evolución de todas, creo, sí. Vamos a la última evolución de todas, que es la más difícil por el tema de las raids, que es el Yamask de Galar, que ya hice las incursiones, así que vamos a darle a evolucionar. Ahí estamos y el último registro, la última evolución, el más reciente de todos, de este mismo evento, el nuevo Pokémon de Galar que nos han introducido en el evento de Halloween. Llamas de Galar que evoluciona a Runerigus. Ahí está, mola cuando va todo junto, ¿eh? Mola cuando va ahí, cuando se junta. Y ahí está el registrazo en la Pokédex de este Pokémon. Se me hace un poquito raro el cómo lo han hecho. Fijaros, es como, no se parece nada al resto de Pokémons que hay en Pokémon GO, el estéticamente. Me encanta cómo se hace eso, mirad eso, ¿eh? ¡Guau! Esto es increíble. Esto mola un montón. Esto mola un montón. Y qué lástima es impresionar, se nos sería un buen Pokémon. Chicos, si os ha gustado este vídeo, si queréis más vídeos tops como este de evoluciones, machacar el botón de like porque me cuesta muchísimo tiempo guardar estos Pokémons para después traerlos todos juntitos en un videazo, así que un like siempre ayuda. Si todavía no estáis suscritos, aprovechar, suscribiros y activar la campanita para enteraros de todos los vídeos y directos. Seguidme por las redes sociales que os tenéis abajo en la descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo.